Hola, me llamo Evelin y traigo un chico personalizado 2004 con suspensión de aire, que la máxima velocidad nos acompañe. El pato, se pone un alfondo, un apacito de la armona, ahí en medio, tan rico, son de carnitas, tan delicioso, vaya mi pueblo. También, están las alitas y costillas, las calaveras. Ahí se encuentran nuestros amigos de los jugadores, tomándose la foto, ahí se encuentra nuestro amigo Dragon, tomándose la foto ahí, con toda la gente, disfrutando. Este gran evento que nos invitó, que hoy en día, de la mañana, gracias a todos. Y nos invitamos a ver este gran evento, segundo aniversario. Cerrante, mi amigo. Nuestro amigo Dragon, aquí se encuentra el jugador.